La ampliación de la línea 8 del metro a Indios Verdes fue un proyecto que dio por primera vez la luz en el plan maestro del metro y trenes ligeros del año de 1996. Sin embargo, este proyecto nunca se ejecutó y nunca se hará en ningún futuro, porque esta ampliación hoy en día es más inviable que imposible. Todo esto te lo iré explicando conforme pase el video, pero lo que sí te quisiera remarcar es que esta ampliación, tanto hoy como en el futuro, jamás será factible. Todo este tema lo iremos desarrollando conforme pase el video, pero antes de iniciar quisiera recordarte que te suscribas a este tu canal, que es totalmente gratis y apoyas bastante al crecimiento de esta comunidad. Ahora sí, sin más, pasemos a ver un poco de historias sobre las ampliaciones de la línea 8 del metro para descubrir qué es lo que le depara en un futuro. El plan maestro del metro y trenes ligeros del año 1996 presentaba la siguiente propuesta para ampliar la línea 8 del sistema de transporte colectivo a Indios Verdes, misma que están viendo en sus pantallas en esos momentos. La ampliación partiría desde el actual muro tapón que se encuentra finalizando la estación Garibaldi del metro, que termina en la intersección de Ricardo Flores Magón y Paseo de la Reforma, siendo este punto de la glorieta de Cuitláhuac es donde partiría la ampliación de la línea 8 del metro hacia el norte. En este mismo punto se encontraría la estación Ricardo Flores Magón del plan maestro original. Se construiría un nuevo túnel a partir de este punto, sobre todo Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios y Avenida Ticomán, donde se encontraría la famosa terminal anhelada por muchos, Terminal Indios Verdes de la línea 8. Si seguimos viendo un poco de la historia de las ampliaciones de la línea 8, notaremos que esta fue descartada con el tiempo y a su vez surgieron varias mutaciones. La primera oficial la encontramos en el plan maestro del metro del año 2018, donde se suprime la ampliación norte a Indios Verdes, para tener en cambio una ampliación norte a la raza, comunicando con las líneas 3 y 5 del metro. Del otro lado, en el sur se descarta la ampliación a Acoxpa, para llevarla en este caso a Santa Marta, desahogando por fin después de décadas la caótica Panditlán de la línea A. Quisiera remarcarles mucho este último punto, ya que es la llave para dar la respuesta a este video. En la actualidad, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México contempla una red de la movilidad integrada como plan maestro, y ya no solo corredores de metro o tren ligero como los pasados planes. En este se contempla una ampliación única al norte, esto hacia Martín Carrera, descartando ahora la ampliación a la raza y Santa Marta. El primer punto del por qué se descartó ampliar la línea 8 hasta Indios Verdes lo podemos ver en un ejemplo que está pasando en la actualidad, la construcción del trollebus elevado. En este caso, es muy claro cómo las ampliaciones de la línea 8 han sido sustituidas ya en dos proyectos diferentes. El trollebus elevado sustituyendo la ampliación curiosamente elevada de la línea 8 del metro hasta Santa Marta, partiendo desde Constitución de 1917, pues curiosamente pasó algo similar en tiempos de Miguel Ángel Mancera cuando gobernaba la capital, ya que se sustituyó la ampliación de la línea 8 del metro con la creación de la línea 7 del metrobús, misma que parte desde Indios Verdes hasta Campo Marte. Tal vez algunos se preguntarían por qué esta línea de metrobús sustituyó esta ampliación. La respuesta es clara, ya que el recorrido que hace desde Garibaldi hasta Indios Verdes es prácticamente el mismo, circulando sobre las mismas calles en gran parte del trazo. Seguramente más de uno puede pensar que todavía se puede ampliar esa línea 8 como en su proyecto primer original, sin importar que comparta ruta con el metrobús. Y sí, de qué es posible se puede hacer, sin embargo no es lo más factible e inteligente en cuestión de movilidad y estrategia. Todo esto lo explicaré a continuación de una manera más detallada. Si la línea 8 se amplía finalmente hasta Indios Verdes, ¿qué tanta diferencia habría en cuestión de movilidad en estas zonas? Si lo analizamos realmente en la zona, la movilidad sería la misma, ya que tienen una accesibilidad al transporte público estructurado bastante alto. Claro, pero eso sí, únicamente estamos viendo en este caso la zona afectada por la obra. Y sí, todavía no pasamos a analizar lo más complejo e importante, lo que es la movilidad regional, ¿qué tanto beneficiaría a toda la capital? Y aquí es donde entra de nuevo el ejemplo de Pantitlán que quisiera volver a retomar. Actualmente vemos a una Pantitlán asfixiada en las horas pico, esto porque literalmente es la única puerta principal prácticamente de la ciudad a todos los habitantes de Iztapalapa, Nezahualcó, Yolchalco, Iztapaluca y todavía más municipios conurbados del oriente. La ampliación de la línea 8 a Santa Marta ejecutaría un papel de suma importancia para ser la segunda entrada principal, pero lo mejor de todo es que ese sería un acceso totalmente directo al centro de la capital, dando así un gran respiro al conflictivo nodo de Pantitlán seguramente. Al punto al que quería llegar con esto es que se debe descentralizar los nodos más conflictivos de la movilidad en las periferias de la ciudad. En el norte no es de extrañar que Indios Verdes es el nodo más masivo e importante de la capital para los habitantes del norte de Valle de México, siendo una de sus principales cualidades llevar de manera semidirecta al centro de la capital además de contar con diversos medios de transporte. Ahora si volteamos a ver de nueva cuenta la línea 8 notamos que su recorrido es uno de los más céntricos de todas las líneas de la movilidad integrada de la capital, siendo una línea espejo inconclusa de la línea 2 del metro. Si ampliamos la línea 8 a Indios Verdes, el caos y la saturación de este nudo se convertiría en un verdadero problema a pequeño, mediano y largo plazo, sin embargo esto se puede evitar. Volteando a ver al norte de la capital hay varios nodos de movilidad que se pueden aprovechar para una descentralización de Indios Verdes, uno de ellos y de los más ignorados es Martin Carrera. Las razones de por qué de todos los casos de ampliación es mejor llevarlo a este nodo son las siguientes. Según estudios origen-destino por parte de la UNAM en conjunto del Instituto de Ingeniería de la misma entidad, el centro de la ciudad y parte del poniente son los puntos más concurridos por los habitantes del Valle de México. Las principales razones son por la centralización de los oficios y de los comercios, proviniendo gran parte de los trabajadores de las partes periféricas de la ciudad. Si ampliamos la línea 8 a Martin Carrera, los usuarios preferirían ir ahora más a este punto, ya que nos encontraríamos con tres diferentes líneas de metro, mismas que llevan a diferentes destinos cada una. Con la línea 6 tenemos un destino principalmente al poniente, que puede ser aprovechada por los trabajadores de las zonas industriales por las que pasa esta línea, además con otras zonas financieras como Polanco. Siendo este último punto algo más rebuscado, ya que se tendría que tomar la correspondencia de la línea 7, que vamos, es una de las más cortas de toda la red, así que no hay mucho problema. Con la línea 4, que puede ser una línea auxiliar y expresa a la línea 8, con su trazo que actualmente tiene hasta Santanita. Y así contaría con la línea 8, que en este caso se volvería la línea columna vertebral del metro. Esto porque comunica la cabeza con Martin Carrera, un centro de transferencia modal que contaría con una amplia conectividad, teniendo tres líneas de metro, una de metrobús y una de trolebus. En el cuerpo de la línea atravesaría parte de las avenidas más importantes de la capital, en este caso estamos hablando de reforma. Cruzaría el corazón de la ciudad, es decir, la zona centro, de manera directa, y como en los pies o sostén de la línea reposaría sobre la alcaldía residencial más poblada de Latinoamérica, literalmente. En este caso estamos hablando de Iztapalapa. De momento, esta línea 8 solamente llega hasta Constitución de 1917. Sin embargo, aquí se podría y se debería ampliar hasta Santa Marta, por otros rumbos como lo vimos en este otro video que te recomiendo que lo veas después de este, ya que la disponibilidad de transporte masivo en esta zona es muy baja, nula me atrevería a decir comparando con la zona de Indios Verdes, finiquitando así con una de las líneas más complejas e importantes de toda la capital. Por todo esto es que menciono que la ampliación de la línea 8 a Indios Verdes no es del todo imposible, pero sí es poco factible al haber más y mejores opciones para descentralizar este punto caótico del norte. Caso que debería pasar igualmente en un futuro con la línea A, porque se tiene que descentralizar urgentemente el punto caótico de Pantitlán con una nueva línea o la misma ampliación de la línea 8 a Santa Marta, ya que esta línea A vive en un colapso de nunca acabar. Esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda que si te gustó regálame tu like y suscríbete que ayudas bastante al crecimiento de esta comunidad. Quisiera conocer tu opinión sobre este video al respecto dejándomela en la sección de los comentarios. Muchas gracias a todos por acompañar a este video hasta el final y un gran saludo a MetroSCT2, Richie Fuentes y por último a José Rodríguez. Esto por ser miembros del canal nivel Metrobus avanzado en adelante. Recuerda que si quisieras gozar de ventajas exclusivas dentro del canal y quedar inmortalizado en alguno de mis videos como ellos, considera formar parte de los miembros. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y muy agradable día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!